Renacer en Buenos Aires Renaceré fatalmente, seré el año tres mil uno Y habrá un domingo de otoño por la plaza San Martín Le ladrarán a mi sombra los perritos vagabundos Con mi modesto equipaje llegaré de más allá Y arrodillada en mi río de la plata lindo y sucio Me amasaré otro incansable corazón de barro y sal Y vendrán tres lustrabotas, tres payasos y tres brujos Mis inmortales con pinches gritándome fuerza, che Nacé, nacé, dale, pibe, mete el hermano que es duro Pero muy bueno el oficio de morir y renacer Renaceré, renaceré, renaceré Y una gran voz extraterrestre me dará La fuerza antigua y dolorosa de la fe Para volver, para creer, para luchar Tendré un calaver de otro planeta en el ojal Porque si nadie ha renacido yo podré Mi Buenos Aires, siglo treinta ya verás Renaceré, renaceré, renaceré Renaceré de las cosas que he querido mucho, mucho Cuando los dioses de casa digan bajito volvió Yo besaré la memoria de tus ojos taciturnos Para seguirte el poema que a medio hacer me quedó Renaceré de las frutas de un mercado con laburo Y de la mugre serena de un romántico café De un sideral subterráneo Plaza de mayo a Saturno Y de una bronca de obreros por el sur renaceré Pero verás que renazco en el año tres mil uno Y con muchachos y chicas que no han sido y que serán Bendeciremos la tierra, tierra nuestra Y te lo juro que a Buenos Aires de nuevo Nos pondremos a fundar Renaceré, renaceré, renaceré Y una gran voz extraterrestre me dará La fuerza antigua y dolorosa de la fe Para volver, para creer, para luchar Tendré un carabel de otro planeta en el ojal Porque si nadie ha renacido Porque si nadie ha renacido, yo podré Mi Buenos Aires, siglo XXX ya verás Renaceré, renaceré, renaceré Renaceré, renaceré, renaceré ¡Gracias! Gracias por ver el video.